Moción presentada por el Grupo Municipal o Privatizar Total o Parcialmente el Sistema Público de Pensiones, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas y otros extremos. En este punto, he solicitado una intervención previa durante un tiempo máximo de cinco minutos a cargo de Joan Enric Cunyat, en representación de la Asociación de Vecinos y Vecinas, vado del barrio Jesús. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los grupos el tratamiento que nos han dado al recibir a nuestros representantes de forma exquisita, tengo que decir, y quiero también dar las gracias a la Asociación de Vecinos Barrio de Jesús por su apoyo y especialmente al Grupo de la Chunta por presentar la moción. Son ya 30 ayuntamientos en poco más de semana y media en los que hemos presentado, entregado esta moción a los grupos municipales y estamos seguros de que van a ser cientos en las próximas semanas. Pero ahora quiero pedirles a ustedes, a todos los grupos de este ayuntamiento, su apoyo. La Mesa Estatal por Referéndum de las Pensiones nacimos hace casi cuatro años con el objetivo de blindar las pensiones en la Constitución y esto quiere decir, como dice la moción, una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno pueda privatizar total o parcialmente el sistema público de pensiones. Un artículo que además recoja también como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones. La plataforma está formada ya por 170 organizaciones y cuenta con el apoyo de 95 personalidades del mundo de la cultura y de la ciencia. Entre las organizaciones existe una enorme, enorme pluralidad. No somos ajenos a las muy diferentes respuestas que existen a muchos de los graves problemas de nuestra sociedad. Por eso somos organizaciones con objetivos diferentes y trayectorias distintas, pero decidimos unirnos sin distinción de ideologías, credos religiosos y siglas partidistas. Pensamos muy diferente sobre muy diferentes temas. Incluso estamos enfrentados en muchos de ellos, pero no en el blindaje constitucional de las pensiones. ¿Por qué blindar? Porque blindar es proteger. ¿Y por qué en la Constitución? Algunas organizaciones de la MERP están más de acuerdo que otras con la Constitución. Unos están de acuerdo y otros no. Pero la Constitución es el actual marco legislativo, la ley de leyes. Y si no hace mucho se utilizó para proteger el pago de la deuda, ¿por qué no para prohibir de forma expresa la privatización de las pensiones y la degradación de su poder adquisitivo? Nos hemos reunido hasta en tres ocasiones con la defensora del pueblo, entregándole más de medio millón de firmas. Y ya preparamos otra entrega con la que esperamos acercarnos al millón. ¿Puede juntarse gente de tan distintas ideologías y sensibilidades en cualquier ciudad para recoger firmas en defensa de las pensiones? La MERP lo hacemos. Hemos conseguido realizar actos simultáneos hasta en 40 capitales y nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios, obteniendo el compromiso de comparecer ante la Comisión del Pacto de Toledo. ¿Por qué organizaciones con sensibilidades tan diferentes hacen un esfuerzo de esta magnitud para mantener la unidad entre ellas? ¿Por qué confiamos en contar, defendiendo esta unidad entre las organizaciones y todas aquellas que se incorporen, con el apoyo mayoritario de la sociedad? Porque hablamos de las pensiones y de los mayores. Y las pensiones públicas no pueden depender de una determinada correlación de fuerzas políticas. Deben estar por encima del color del gobierno, de los resultados electorales o de la situación del país. Somos una sociedad en la que el valor colectivo de nuestros mayores está en nuestro mismo ADN. Aquellos que son depositarios de la sabiduría colectiva, las tradiciones, el esfuerzo acumulado de generaciones por construir y hacer avanzar nuestra sociedad. Pero también son el sector más débil. Incluso los niños tienen dominantemente a sus familias que les protegen. Pero muchos mayores no tienen ni eso. Y aún así, las pensiones han sido el colchón de la crisis. Creemos que todas las alternativas deben ser escuchadas y debatidas, sin restricciones, sin ideas preconcebidas. La MERP defendemos ese debate. Pero lo que desde la MERP reclamamos es que el espíritu que ya recoge la Constitución se concrete en una obligación inexcusable para los poderes públicos. Que el carácter público del sistema de pensiones y su poder adquisitivo solo dependa de la Carta Magna y no de debates o diferencias políticas o de alternativa. ¿Qué demócrata no está de acuerdo con que debemos blindar las pensiones avanzando en el desarrollo así de nuestra democracia? Insisto, si se hizo con el pago de la deuda, ¿por qué no hacerlo con las pensiones? Quiero acabar citando las palabras de dos de las personalidades que apoyan la MERP, la plataforma dedicada expresamente para el blindaje constitucional. Primero, el poeta Antonio Gala. Los eméritos merecemos la ayuda de aquellos a los que pertenecemos y cuya situación de hoy forjamos. Somos, como la capital extremeña, eméritos augustos. Y es, por tanto, delito de lesa majestad y de lesa patria olvidar nuestros derechos o escatimarlos. La gratitud engradece a los pueblos cuya historia no es improvisada, sino heredera de tiempos por lo general más gloriosos que el suyo. Y para acabar, cito al director de teatro Salvador Tavora. La jubilación, la pensión, es como un escalón largo al final de una escalera llena de peldaños, de diversos colores que pasan por tu vida. Unas veces peldaños con chinos o piedras que te hieren los pies y otras como una mullida alfombra donde se entierran tus pies desnudos. No es la jubilación un acto administrativo más, sino la vida que depende de un acto administrativo. Y es por ello que todos los pensamientos humanizados deben regir esas aspiraciones, esa ley de vida. Y al final, revisar sin conciencia esa ley significa una agresión para el término de una vida llena de trabajos, gozos y obstáculos. Ni recortes ni privatizaciones. Las pensiones a la Constitución. Muchas gracias. Tiene la palabra para la exposición de la moción el portavoz de Chunta Aragonesista. Muchas gracias, señor alcalde. Y en primer lugar, agradecer la intervención de Joan Enric por la mesa estatal, por el referéndum de las pensiones y el esfuerzo que ha hecho para venir a este pleno, que ha venido de propio. Sí, realmente el espíritu tanto de Antonio Gala como de El Salvador Tábora es lo que nos ha impulsado también, al igual que el de cientos y cientos de personas que están dentro de esta plataforma, es lo que nos ha inspirado para traer esta moción al pleno de este ayuntamiento. Porque lo que queremos hacer es precisamente hablar de una cosa que es importantísima para miles y miles de personas, para millones en este caso, y que constituye un elemento central de nuestro estado de bienestar, como es el sistema público de pensiones. Un sistema de que en estos momentos dependen nueve millones y medio de pensionistas, pero que en estos años de crisis no solamente ha sido el único ingreso para estos nueve millones y medio de pensionistas y jubilados que cobran una pensión, sino que ha sido el sostén fundamental precisamente para muchas familias, para muchos hijos, para muchos nietos, que como consecuencia de la crisis y sobre todo del paro es el único sustento, el único ingreso que tienen para sobrevivir. La semana pasada se presentaba aquí en Zaragoza las conclusiones del Observatorio Social de las Personas Mayores y en ese informe se hablaba de que el 29% de las familias españolas dependen de una pensión y una pensión que es una pensión media de 853 euros al mes. Familias enteras dependen de la pensión de los mayores. No cabe duda que la gravedad y duración de la crisis, la intensidad del desempleo, sobre todo del paro de larga duración, el deterioro de las condiciones laborales en los últimos años de la mano de las distintas reformas laborales, unido a la evolución sociodemográfica que hemos tenido en nuestro país, contribuido también por muchos otros factores, han hecho sin duda alguna que el sistema de seguridad social haya entrado en una situación de déficit mucho, mucho antes de lo que todo el mundo preveíamos. Eso es así y eso es cierto, pero además de esos factores económicos y sociodemográficos, hoy en día hay un riesgo y hay un riesgo real y muy potente para nuestro sistema de pensiones y lo hay precisamente con las rebajas que planteó el Gobierno y que se aplicaron en el 2011-2012 que supuso una rebaja de las pensiones, con la reforma legislativa que introdujo el PP en el año 2013 de forma unilateral, de espaldas al Parlamento y de espaldas también al Pacto de Toledo, que es donde tiene la representación tanto de los agentes económicos y sociales. O esos lobosondas que venimos escuchando de un tiempo a esta parte, esos lobosondas que nuevamente dicen que tenemos que reformar un sistema que teóricamente es inviable y que requiere esfuerzos y reformas de calado. Bueno, de globosondas nada, ayer mismo podíamos escuchar a la ministra de Empleo y Seguridad Social, que nos olvidamos, y Seguridad Social, o mejor dicho, a la ministra de Desempleo, Fátima Báñez, cómo de nuevo justificaba sacar 936 millones de euros de la hucha de las pensiones del fondo de reserva. Un nuevo hachazo, un nuevo hachazo a la hucha de las pensiones. Desde que gobierna el Partido Popular en 2011, que estaba dotado de ese fondo de reserva con 66.815 millones de euros, hoy en día lo han dejado temblando, temblando con 15.915 millones de euros. Es decir, el fondo de reserva no va a llegar ya siquiera, siquiera para cubrir las necesidades del 2017. Pero además de esta decisión que ha tomado recientemente el Gobierno, también el miércoles conocimos la decisión del Gobierno del señor Rajoy de subir las pensiones el 0,25% para 2017, el mínimo legal, pero muy por debajo de la inflación prevista que está en el 1,2%, lo que supone una nueva disminución del poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Pero miren, esta nueva agresión al sistema de pensiones y las que se avecinan, la verdad es que nos obliga, nos obliga no solamente a tener este debate, sino a organizarnos. Porque desde luego sí que es viable, sí que es viable nuestro actual sistema de pensiones, evidentemente con una reforma, pero no en una reforma como está planteando el Gobierno central. Miren, y la mejor forma de actuar y de ponerse a trabajar para salvar el sistema de pensiones es sumarse a iniciativas como la ILP, que promovieron precisamente Comisiones Obreras y UGT para revalorizar las pensiones en función de la evolución del IPC, del IPC previsto. Por cierto, señor Navarro, usted hablaba antes de una mayoría parlamentaria, de un acuerdo parlamentario en contra de la pobreza energética. Esta ILP ya tiene el apoyo de 178 diputados y diputadas del Congreso de Diputados, de todos los grupos parlamentarios, menos desgraciadamente del Partido Popular. Pero puestos a sumarse, también traemos esta iniciativa de la mano de la Mesa Estatal por referéndum de las pensiones, una plataforma que, como bien decía Joan, está constituida por personas, organizaciones colectivas, de distintos sesgos ideológicos y políticos, pero todos preocupados por una cuestión en común y que nos debería preocupar absolutamente a todos, que es el futuro de las pensiones y el objetivo de garantizar precisamente constitucionalmente este derecho, que es un derecho subjetivo y que es un derecho fundamental. Claro que hay que blindar el sistema de pensiones ante las agresiones, ante los riesgos de recortes, ante las nuevas medidas que se vaticinan. Es fundamental. Si se hizo precisamente para priorizar el pago de la deuda con la modificación del artículo 135, ¿por qué no se va a hacer con el sistema de pensiones? Para protegerlo de posibles recortes y para protegerlo, evidentemente, de distintos propuestas, en este caso de privatización del sistema. Pero además de blindar constitucionalmente el sistema, yo creo que tenemos que abrir el debate. Eso es cierto. El sistema, hoy por hoy, es un sistema deficitario y yo creo que hay que plantearse muchas cuestiones. ¿Y dónde hay que hacerlo? Precisamente en el órgano que nos dotamos para hacerlo, que es en la Comisión del Pacto de Toledo, donde están los grupos parlamentarios, pero también están los agentes económicos y sociales. Un debate que busque una reforma muy necesaria para el futuro del sistema de las pensiones, pero que no pase por recortar las pensiones, alargar la vida de jubilación, plantear, promocionar los sistemas de pensiones privados frente a los públicos y, evidentemente, evitar cualquier riesgo de privatización. Una reforma que debería pasar, evidentemente, por el aumento de las bases de cotización, que están topadas, que no tienen ningún sentido a día de hoy, de incrementar el salido mínimo interprofesional, de cambiar el modelo de financiación. Un modelo de financiación que es único. Ningún país de la Unión Europea, ninguno, el sistema de pensiones está financiado única y exclusivamente con las cotizaciones sociales. Ninguno. Ni siquiera en Francia, que es el que más se parece al caso español, donde el sistema de financiación es mixto, es con cotizaciones sociales y con impuestos. Y, miren, puestos a poner ejemplos, es que tenemos países a nuestro alrededor, países de nuestro entorno como Italia, como Francia, como Dinamarca, por ejemplo, que están financiando casi de forma íntegra su sistema de pensiones con impuestos. En algún caso, como es el caso de Dinamarca o de Austria, se financia con un solo impuesto, con el IRPF. Es más, estamos hablando de países que tienen una media de gasto muy superior a España. La media de gasto en pensiones en la Unión Europea es el 15%, mientras que en España está en el 11,5% del PIB. Con lo cual, también se desmonta una de esas falacias de que España es de los países que más se está gastando en sus pensiones porque no es así. No obstante, y en el segundo turno tendré oportunidad de hablar de distintas propuestas y de la transacción que nos plantea el Partido Popular, que ya le adelanto que no podremos aceptar, pero por una sencilla razón, señora Campillo, y es que lo que plantea el Partido Popular ya está recogido en el punto 2 de nuestra moción. Muchas gracias. Tiene la palabra Ciudadanos. Gracias. Primero, agradecer las palabras de Joan Enrique Cuñad y después… Señor Ijar. Señor Asensio, le propongo una transacción in boche a la moción. Nosotros estaríamos de acuerdo en el punto 1. Incluso en el punto 2, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno del Estado a promover un amplio debate ciudadano y a llegar a un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo. No podemos estar más de acuerdo, pero que sí le pediríamos suprimir la siguiente parte del texto porque entendemos que ahí nuestra posición diverge un poco de lo que sería el referéndum. Nosotros sí que sostenemos que somos favorables a procesos participativos y más en temas como el que hoy se está tratando en este Pleno. Por tanto, le dejamos encima de la mesa esta propuesta que valorará usted en su último turno. Es cierto que dentro del marco económico de nuestro país se establece como pilar fundamental el sistema público de pensiones. Para nosotros es uno de los baluartes del Estado del bienestar y que actualmente es verdad que corre un serio peligro. En los últimos años nos hemos encontrado con la necesidad de acudir al fondo de reserva en repetidas ocasiones para poder cumplir todas las obligaciones y esto seguramente nos plantea un problema a corto plazo, como ha dicho usted, ya en 2017. Por eso, desde Ciudadanos, como le he dicho anteriormente y haciendo mención a la redacción de la moción, entendemos que la garantía y la viabilidad del sistema público de pensiones, por ser una de las bases que sustenta el modelo de convivencia, debe hacerse desde el más amplio consenso político y enmarcado en el Pacto de Toledo. Que podríamos valorar. Pero todo eso, repito y acabo, alcalde, siempre desde el consenso político y en un marco, en este caso, en el Pacto de Toledo. Y yo creo que la moción habla claramente de cuál sería el proceso y la canalización. Por tanto, en caso de que nos apoye la transacción, le votaríamos a favor el punto uno y la redacción hasta el Pacto de Toledo del punto dos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz socialista. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos. Muchas gracias, Joan, por tu intervención y al resto de representantes de la MER que hoy le están acompañando en este pleno. Bien, pues esta moción se presenta por iniciativa de la MER, tal y como ha explicado el señor Asensio. Se ha presentado, como ha dicho Joan, en más de 30 ayuntamientos y nos la hicieron llegar al resto de representantes. El problema es que, bueno, Chuntaragón, insista, no sé si es que tenía tanta prisa, tanta prisa para que nadie le quitase la moción, que la presentó tan rápido el mismo día. De hecho, que todos los grupos nos reunimos con la MER, que no sé si se dio cuenta de que, finalmente, la moción que se está presentando en el resto de ayuntamientos en aras del consenso y de cumplir, yo creo, el objetivo no solo de esta plataforma, sino de este tipo de mociones, que es poner en el centro del debate político en los ayuntamientos temas que, si bien no son de competencia nuestra, creemos que es importante que se conozca el posicionamiento de los ayuntamientos y más de las grandes capitales de cara a los posicionamientos de nuestros partidos, los que tenemos representación en el Congreso de los Diputados. Pues, como decía, Chuntaragón, insista, la presentó, pero, finalmente, es otra moción la que se está presentando y aprobando en el resto de ayuntamientos. Entonces, yo no sé, señora Asensio, si usted tendría inconveniente en que le presentase esa moción, in boche, como transaccional, un poco, bueno, pues para ir acorde con lo que están haciendo el resto de ayuntamientos de España. No obstante, y dicho esto, que ahora la leeré en alto para que pueda constar en acta y por si el resto de grupos no la han leído, que supongo que sí, porque la plataforma nos la pasó a todos, no obstante la leeré en acta, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar hoy, que es de las pensiones, de uno de los pilares del Estado de bienestar. Y, como se pueden imaginar, a este grupo municipal, al Partido Socialista, le gusta especialmente hablar de los pilares del Estado de bienestar y le gusta especialmente porque nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy orgullosos de cómo ha gestionado el Partido Socialista durante los años que ha estado gobernando estos pilares. Y decía el señor Asensio hace un rato esa hucha que había, ¿verdad?, antes del año 2013 de 66.000 millones de euros para las pensiones. Bueno, pues esa hucha que la dejó llena, ¿verdad?, no fue nadie extraño, no fue la Virgen del Pilar, sino que fue la gestión día a día del Partido Socialista. Esa fue quien dejó la hucha llena. Además, esta semana hemos podido celebrar, pese a que no está en uno de sus mejores momentos, ¿verdad?, el décimo aniversario de la ley de dependencia. Esperemos en esta legislatura poderle dar entre todos un buen empujón a esa ley. Así que mire si nos gusta hablar a nosotros, al Partido Socialista, de los pilares del Estado de bienestar. Y, además, son importantes. Es importante, entendemos, blindar absolutamente las pensiones y blindarlas de una manera consensuada. Y no solamente porque es un derecho y no solamente porque debemos sentirnos orgullosos de este avance democrático, sino porque tenemos el peligro de que vuelva a ocurrir, como ha ocurrido en estos años de crisis, que al final el sistema de pensiones sea el flotador, sea el paraguas de cientos de miles de familias que han visto cómo han podido mantenerse gracias a la pensión que recibían sus padres, sus abuelos, cuando los hijos, los nietos se habían quedado en el paro. Así que entendemos, como decía, absolutamente imprescindible alcalde, si me permite, siento haberme ido en el tiempo, leer muy rápidamente las cuatro líneas de la moción. Y le prometo que ya ni me despido. Instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se promueva una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier Gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar total o parcialmente el sistema público de pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones y, por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra, pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas, y dar traslado de estos acuerdos al Gobierno y al Congreso de los Diputados. Gracias, alcalde. Nada, continuamos. Zarauza, ¿cómo tiene la palabra? Sí. Lo primero, agradecer la presencia aquí de los miembros de la mesa pro-referendum por su participación y su información y por la iniciativa. Por otro lado, decir ya claramente que este grupo municipal va a suscribir completamente la moción que presenta Chuntaragonesista. No me voy a extender mucho porque realmente se han dado muchos datos. Yo creo que claramente todos podemos entender que los sistemas públicos de pensiones, en este caso un sistema público fundamental, ha sido un eje vertebrador en este siglo XX que ha permitido, según informes técnicos, no lo decimos nosotros, claramente apoyar a las situaciones de envejecimiento de tal manera que las personas mayores no han tenido que depender de la buena voluntad o de la beneficencia de sus familias, de la red primaria y les he evitado situaciones de empobrecimiento y de exclusión social. Estos últimos años, además, casualmente hemos vivido un proceso tremendo y es que estas mismas pensiones que en algún momento se habían quedado congeladas o limitadas han supuesto que determinadas economías hayan podido mantenerse gracias a que los abuelos y abuelas han mantenido a sus nietos en el entorno. Pero no me voy a detener esto. Sí que me parece importante señalar que durante estos últimos años, y el compañero Carmelo Asensio ha hecho un detalle proceroso de todos los tantos por ciento del fondo de reserva, etcétera, etcétera, y de los millones que se han cogido en ese fondo de reserva, sí que me parece muy importante anotar los cantos interesados, los cantos de sirena que se han planteado, de tal manera que se ha intentado boicotear esa sostenibilidad de este sistema de pensiones. Y aquí me gustaría recalcar que este sistema de pensiones, si tiene garantías, es porque es un sistema público. Y, por lo tanto, la propuesta que se hace de este referéndum para dotarlo, brindarlo con un derecho básico, con un derecho subjetivo en la Constitución, me parece fundamental. Así como que se pueda abrir esa posibilidad de debate también con relaciones a otros aspectos que brindan derechos, como sería la renta básica universal no condicionada, que también garantizaría la ampliación de derechos y la garantía de coberturas mínimas. Por eso, quiero remarcar estas dudas que se están planteando, últimamente estamos oyendo, pues que quizás en el 17 sea la última vez que se pueda pagar la paga extra de los funcionarios, perdón, de las personas jubiladas, de los pensionistas. Sí, se van incluyendo, se van incluyendo en el mismo, se van incluyendo. Por lo tanto, me parece que estos cantos son interesados, que están planteando la duda sobre la garantía de este sistema, planteando que las personas deberíamos complementar este sistema público con sistemas privados, de asesorías, de financieras, de entidades bancarias. Y eso sí que me parece que es importante que se señale aquí, puesto que, vuelvo a decir, que la única garantía de este sistema es que sea 100% público. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Gracias, alcalde. Chunta aragonesista nos presenta una moción que yo, señora Asensio, coincido en que ha sido usted muy rápido al presentarlo. A todos, la MERS nos presentó esta moción, pero usted fue muy rápido. ¿Por qué la ha presentado, señora Asensio? Pues porque usted no tiene representantes en el Congreso de los Diputados y necesita este foro, que no es el foro, para hablar de esto, para que podamos enterarnos de que existe chunta aragonesista. A mí, de verdad, señora Asensio, le agradezco el que haya presentado esta moción, porque así me he leído, creo que usted también se habrá leído, el diario de sesiones del pacto de Toledo, la norma del pacto de Toledo, y me he podido enterar de todo lo que están haciendo todos nuestros compañeros en el Congreso de los Diputados para intentar seguir manteniendo nuestro sistema público de pensiones. Las pensiones están recogidas como un derecho básico en la Constitución. Por eso, yo no sé, si usted cuando oyó lo de reforma de la Constitución y celebración de un referéndum, pensó, vamos a alarmar desde el propio Ayuntamiento de Zaragoza para que ir presentando esta moción. Yo creo que no es el foro, se lo digo. Le aseguro que lo que me hubiera gustado es que hubiera presentado una moción para que se cumplieran todas las partidas de mayores, que en este ayuntamiento, en este momento están al 70% y que también nos preocupan a nosotros. Pero yo lo que le voy a decir es que, de lo que me he estudiado del pacto de Toledo y de lo que he podido preguntar, he visto que todos los grupos están absolutamente preocupados, que el Partido Popular que gobierna en España en este momento está garantizando las pensiones del presente y del futuro. Lo que se está diciendo aquí no es cierto, porque en este momento la pensión media se sitúa en 1.049 euros, que es un 2% más que el 2015. Y el Partido Popular apuesta por un sistema de pensiones sostenible, equitativo y solidario, señor Asensio. Es más, para nosotros va a ser el eje fundamental de esta legislatura, y así lo hemos pedido. Y, además, en el seno del pacto de Toledo, como le digo, se está intentando llegar a acuerdos con todos los grupos. Se está intentando conseguir, por lo menos, la mayoría con Ciudadanos y el Partido Socialista, que supondría un 72%, porque hay que asegurar la sostenibilidad de estas pensiones. Dicen en esta moción que no hay democracia representativa. Para mí sí, en el Congreso de los Diputados, porque han dicho que necesitan un referéndum para eso. Es que el Partido Popular ha presentado una transaccional con respecto a que se debata en el pacto de Toledo únicamente nosotros mantendríamos con nuestra transaccional el acuerdo. Incluso podríamos mantener el punto segundo con lo que ha dicho Ciudadanos si lo vota por separado. Si no, nuestro voto será que no, porque están garantizadas las pensiones. Para eso está trabajando el Gobierno de España, del Partido Popular, y porque este no es el foro para hablar de esto, señor Asensio. Señor Asensio, para terminar el debate. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, decirles que en alas del consenso sí que vamos a aceptar una transacción, que es la que nos ha planteado el Grupo de Ciudadanos. Pero, entre otras cosas, porque es verdad que es lo que la propia plataforma, la propia mesa por referéndum de las pensiones, nos ha planteado. Es más, les hemos hecho la consulta y la moción que se está planteando es esta misma, simplemente con el matiz de eliminar el tema del referéndum, que por eso, obviamente, vamos a aceptar la propuesta de Ciudadanos, insisto, para conseguir ese consenso. Lo cual, señora Campillo, prácticamente el punto de transacción que usted plantea quedaría idéntico, idéntico al segundo punto de la moción, excluyendo la parte de celebrar un referéndum. Es clavado. Es decir, que el debate y la futura reforma tenga lugar en el seno de la comisión del Pacto de Toledo. Eso sí, déjenme que les diga, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, que este grupo municipal, chuntarraonesista, presenta lo que estima conveniente en cada momento. Faltaría más. Tenga representación o no en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Europeo. O faltaría más, que por cierto tenemos. Pero presentamos lo que estimamos conveniente y más en una cuestión tan importante como es, precisamente, buscar el futuro del sistema de pensiones y garantizarlo. Cosa que no está garantizado con ustedes. Usted mismo lo ha dicho, señora Campillo. Dice, todos estamos comprometidos y se nos conoce por lo que estamos haciendo. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Ayer mismo, otro hachazo al fondo de reserva de las pensiones. Pero, Cristina, permíteme que te haga una corrección. Si el fondo de reserva se hubiese utilizado, al menos, para sufragar gastos directamente vinculados con el sistema de pensiones, se podría entender, porque para eso se creó. Pero es que no es así. Se está utilizando para otras muchas cosas antes que para pagar pensiones. Es más, el último hachazo que se pegó en el mes de octubre, más de 2.000 millones de euros, se utilizó para financiar las políticas activas de empleo. Es decir, bonificaciones, subvenciones, que tenían que ver con la contratación indefinida, que me parece muy bien, pero no tiene absolutamente nada que ver, evidentemente, con el sistema de pensiones. Lo mismo. Se utilizaron más de 3.500 millones de euros para financiar la medida estrella del Partido Popular de lo que es la tarifa plana en materia de bonificación de la seguridad social, que tampoco tiene nada que ver con el sistema de pensiones. Por lo tanto, como decía antes, llenarás, evidentemente, a conseguir eso tan importante que es proteger el sistema de pensiones, garantizarlo, garantizarlo con una reforma profunda, con un debate amplio y, por supuesto, señora Campillo, como no puede ser de otra manera, con un acuerdo parlamentario imprescindible que modifique en este momento los sistemas de financiación del sistema. No puede recaer solamente en los trabajadores en sus salarios vía cotizaciones, porque hay una cotización máxima, la base de cotización está topada en 3.642 euros al mes. Esto significa que todos aquellos que tienen un sueldo por encima de 43.000 euros no cotizan más al sistema. Y esto, lógicamente, hay que cambiarlo, para que puedan aportar con sus cotizaciones sociales en función y en proporción de su salario. Y lo mismo, lo que están haciendo otros países, financiar las pensiones vía impuestos, cosa que en España parece que es tabú. Por lo tanto, aceptaremos la propuesta de Ciudadanos y, desde luego, no aceptaremos ni la propuesta del Partido Socialista ni la transacción que nos plantea la señora Campillo. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Admito voto separado. SEÑOR PRESIDENTE. Perdón, alcalde. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, el voto… SEÑOR PRESIDENTE. Admito voto separado. SEÑOR PRESIDENTE. Puntos separados. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, pues, al punto primero… SEÑOR PRESIDENTE. Perdón, que si… SEÑOR PRESIDENTE. ¿El ciudadano quiere hablar? SEÑOR PRESIDENTE. Sí, perdón, señora Asensio. Queda el primer punto tal y como está redactado y el segundo punto, como hemos dicho nosotros… SEÑOR PRESIDENTE. Y el segundo se suprime desde Pacto de Toledo hasta el final. SEÑOR PRESIDENTE. Perfecto. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, pues, al punto primero, abstenciones… SEÑOR PRESIDENTE. Sí, a pesar de… SEÑOR PRESIDENTE. El Grupo Socialista, a pesar de que no se acepta la transacción, votaremos a favor porque entendemos que esta tiene que ser una posición institucional y no partidista, como hacen otros partidos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Pues, al punto primero… SEÑOR PRESIDENTE. ¿Abstenciones? SEÑOR PRESIDENTE. Ninguna. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Votos en contra? SEÑOR PRESIDENTE. Ocho. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Votos a favor? SEÑOR PRESIDENTE. 21. SEÑOR PRESIDENTE. Punto segundo, abstenciones. Votos en contra? SEÑOR PRESIDENTE. Ninguno. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Votos a favor? SEÑOR PRESIDENTE. Unanimidad. SEÑOR PRESIDENTE. Unanimidad. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias.